Ahí le va compadre, vamos a complacerlo con un tema grande de los grandes corridos En la voz de mi compadre Juan Carlos de los Sementales Esto que se llama el árbol de la horca Mi gente, ahí le va El viento lo balanceaba Ay, que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello Lo había colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Que era de los asesinos Señor juez le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Y a su postrán los motivos Por los que lo busco yo Yo soy Jesús Maldonado Y échale mis máximos No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo Tal vez no vuelva a mirarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado La muerte andaba caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letras colgó